Mientras tanto, la crecida del río La Janona, en el cantón Pedro Carbo, provincia de Guayas, ha inundado varios sectores, recintos, destruyendo cultivos y afectando la producción agropecuaria de la zona. Muchos sembríos fueron arrasados por la corriente, lo que significa pérdidas económicas para los productores de este sector. Incluso un puente sobre el afluente está a punto de colapsar, por lo que los habitantes piden ayuda urgente a las autoridades del cantón y la provincia antes de quedar incomunicados.